Bienvenidos al informativo de la Dirección General de Aviación Civil, DGAC Noticias. Iniciamos. El Director General de Aviación Civil, William Birkett, presidió el Comité Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo Internacional, que se reunió en sesión extraordinaria para tratar los procesos administrativos de inadmisión en los aeropuertos del Ecuador. En dicho comité participan representantes de varios ministerios de Estado y de Líneas Aéreas. En Manta, el Director General de Aviación Civil, William Birkett, participó en la firma del contrato de comodato de dos refuelers operativos, ubicados en el Aeropuerto Internacional General Eloy Alfaro, con el fin de reestablecer la provisión de combustible de aviación en la terminal aérea. En el acto también participó el gerente de Petroecuador, Ítalo Sedeño, el ministro de Turismo, Nils Olsen, entre otras autoridades nacionales y locales. La gestión de inspección en vuelo de la Dirección General de Aviación Civil culminó con éxito los vuelos de inspección de los sistemas instrumentales de navegación aérea con los que cuentan los aeropuertos del Ecuador, correspondiente al primer semestre de 2022. Estas inspecciones se realizan con el objetivo de verificar su correcto funcionamiento para evitar incidentes o accidentes con aeronaves y garantizar la seguridad de las operaciones aeronáuticas en el país. Entre el 4 y 13 de mayo, la Escuela Técnica de Aviación Civil, ETAG, realizó el curso de seguridad de la aviación para agente de seguridad de aeropuerto, operador y agente acreditado de carga, en el que participó personal del aeropuerto de Cuenca, de las compañías Aeroregional y Talaasi, así como de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Conoce más sobre el trabajo de la Dirección General de Aviación Civil en nuestra página web y en redes sociales. ¡Hasta la próxima!